En los primeros kilómetros del viaje nos dimos cuenta que la idea de lo que posiblemente sería Perú estaba equivocada. Creímos estar preparados en todo y la verdad no mucho. Dejarse sorprender a veces trae de su lado no tan divertido. No fue nuestro caso porque toda la experiencia fue increíble. Toda historia debe tener un comienzo. La nuestra empieza desde el mismo aeropuerto. Tenemos un invitado el día de hoy, lo encontramos por acá recogido en el aeropuerto. Mecánico del Incatur. Llevamos mecánico profesional con 13 dácares encima al Incatur. El man lleva una semana dormiendo. Como pueden ver, miren la cara, lleva una semana dormiendo aquí en el aeropuerto. Es el Tom Hanks del aeropuerto El Dorado. No puedes ver las cartas. Ok. Entonces yo empiezo. Haz, el memo dice 2, 3, 4. Y cuando salga la carta que alguien dice, ponemos la mano. La mano que queda arriba se lleva todas las cartas. Gana quien quede sin cartas. Seisgar, ¿estás listo? Sí. ¿Y todos juntos? No, no, no. Haz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, ya lo tengo. Ya lo tengo. 6. Haz, 2, 3. Iba a pasar el J. J, U, K. K. Haz. Las argentinas saben que es un poquiche. No. ¿Cómo te decís? Oño. 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 One, two, cinco. No. No. Arranco. Un. J, U, K. J, U, K. No. 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 J, U, K. Bandera. J, U, K. Viven. J, U forgiven. J, U, K. Oño. J, U, K. J, U, K. wants to go. J, U, K. Oño. J, U, K. Una vez en Lima, nuestro primer paso, recoger las motos. Pero el clima está muy bueno. Está como fresquito. Pues está muy bueno. Yo creo que se nos metieron mucho susto con el clima. No, pero espérate, espérate que estamos aquí, falta llegar a Costco. Yo tengo fe y yo nunca me equivoco con el clima. No me cuestiones el clima tampoco, ni la ruta ni el clima. A mí déjame en paz, pues. Estamos ya llegando a la tienda Rojalentín de Lima, cerca aquí del sector como de San Isidro. Y vamos a reclamar nuestras Himalayas BS6s. Con triper. Con triper. Para que no nos perdamos. Vamos a estar siempre ubicados. Yo creo que son esas de ahí. Uy. Pero entremos a preguntar o qué. Sí. Permíteme ver todo. No, ¿en serio? Adelante. Sí, la belleza antes que la juguente. Sí, claro. Ahí está la roquita más grande. No, ahí está. Ahí está la propia. Ahí está. Ah. La mejor sensación de estrenar casco no es esta. No. 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 Segundo paso, accesorizar las motos. Con las motos listas llega la hora de conocer a quienes nos esperaban, la comunidad de Royal Enfield de Lima y Total Energies Perú. Ya estamos en Royal Enfield Lima, en la sucursal de Barranco, vamos a empezar con la charlita, vamos a hablar con la gente, principalmente vamos a pedir permiso para transitar por su tierra y pedirles consejos también de por dónde es que debemos de ir, si es que venimos muy mal preparados. El TACAR pasó por aquí como en el 2012, la baja 1000 en el 2010. Conversamos un poco con los locales y desde ya nos íbamos dando cuenta que no nos preparamos lo suficiente para lo que nos espera. Ya será un problema para después, por ahora a recorrer Lima. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias! Se acaban nuestras horas en Lima, disfrutamos un poco de la ciudad para el día siguiente comenzar con nuestra ruta. El Incatur no podía empezar en una ciudad mejor que en la capital de Perú. Estamos hablando de Lima, una ciudad con mucho contraste cultural y con una gastronomía verdaderamente increíble. Aprovechamos el primer día del Incatur para hacer un recorrido por algunas partes de la ciudad y hoy estamos en Barranco, en donde Memo nos va a traer a degustar de la cocina peruana. No podemos comer más, hemos comido mucho ya, ya el pantalón no cierra, llevamos dos días acá y ya el pantalón no cierra. Perú tiene una cosa muy increíble y es la gastronomía. Sí, hemos probado en día y medio, que como casi dos días que llevamos acá porque llegamos allá a las 4 de la mañana. Una cantidad de cosas que son mucho más que ese ceviche al que estamos acostumbrados de pronto cuando comemos comida. Sí, cuando estamos en Colombia siempre en los restaurantes peruanos es ceviche y arroz. Y arroz. Ahora estamos mirando unos sándwiches. Estaban unos sándwiches brutales. De locos, unas cosas muy ricas, muy buenas. Cholos a la chalaca. ¿Los qué? Cholos a la chalaca. Cholos a la chalaca. Y probamos ayer también un trago muy vaca, nos llamabas que era un capitán. Sí. Sí, una cosa así que era como un pisco con vermouth. Así que... Y tuvimos la oportunidad de reunirnos con locales ayer que nos comentaron un poco. Sí, nos parece supremamente importante eso. Que nos comentaron un poquito también de lo que nos espera en la ruta. De la movida motociclista en Perú y de lo que nos espera en la ruta. Eso es muy importante de poderse reunir con la gente, con los locales, para que le muestren a uno y para que le cuenten un poquitico de qué se trata todo este cuento acá. Y la cosa es que parece que la ruta que vamos a... Pues porque es que nos dicen Lima no es la esencia de Perú. Lima no es Perú. Lima es como la convergencia de muchas culturas y realmente lo que queremos conocer es la cultura original peruana. Entonces parece que en la ruta que vamos a encontrar ahora vamos a tener ese... Tiene de todo. Así que quédense pendientes del Incatur, que esto solo mejora de aquí en adelante. Pero lo del tema del cierre del pantalón no tiende a mejorar. No, esa parte tiende a empeorar, pero ¿qué hacemos pues? No, hay nada que hacer. Es que yo te digo una cosa pues Luis, no hay un solo paseo en el que volvamos más flacos. Ya, igual Berto, ya no hay nada que hacer. Llega un momento en la vida de todo hombre en el que tiene que solicitarle a sus productores. Te vas a matar, te vas a matar a las escalas. Tengo la solución. Que no lo graben de espalda. Calpese ya, calpese ya. No, no, yo todavía me rehuso. Si no que es que ya sí estamos muy barros, pero bueno, ¿qué más hacemos? Pero barros de atrás para adelante y adelante para atrás yo creo que todavía nos vemos, todavía tramamos. Hasta que nos enganchamos. Ah, sí, pero pues nada que hacer. Sí, ah, pero por ejemplo no vemos que hay debajo. Puede estar igual o peor que nosotros, pero pues se ha acomodado. No, encontró la solución. Bueno, nos podemos dejar un copete largo, largo, largo y envolvernoslo así como un mimo. La ceja. Pues ya estamos en una edad en la que la ceja nos crea en los rubis. Sí, o los pelos de la nariz. Y las orejas. Pues mejor dicho, podemos taparnos toda esa calva con pelos que nos salen de todas partes, menos en la cabeza. Y las orejas. Primer día de ruta, nuestro objetivo, llegar al pueblo de Huancaya, salimos de Lima para tomar la carretera, los ánimos arriba, las motos perfectas, todo el equipo listo para descubrir Perú en moto. Estamos más preparados que quien sabe que logramos conseguir unas pastillas para el Soroche, esperamos, ah bueno hay una cosa muy simpática, vamos para un, como para una locación que se llama Huancaya y todo el que nos pregunta que para donde vamos, nadie conoce Huancaya, ni saben como se llega a Huancaya, entonces esta aventura está incierta pero emocionante. Creo que ya estoy empezando a ubicarme con mi pinta para el paseo. ¿Si eres un policiyo? ¡No! ¡Y Ave Maria! Más duro que la cumplidas o el día ayer. Dime amor contra la paz. Gracias por ver el video.